Mi nombre es Verónica Flijari, soy coordinadora de salud del Centro de las Américas y el día de hoy les voy a hablar de la higiene personal y del cuidado dental. Es muy importante que todos los días nos bañemos, tengamos un cuidado de higiene personal, podemos utilizar champú, desodorante, podemos utilizar también un protector para los rayos solares, es muy importante también, sobre todo tener una higiene personal es muy importante. Dormir las horas que necesitamos dormir, hacer ejercicio, tomar mucha agua y tener un alimento balanceado. El siguiente punto es hablar acerca del cuidado dental. Es muy importante tener un cuidado dental. Si usted tiene un bebito y el bebé comienza a tener sus dientes, es el momento de empezar a tenerle una higiene bucal, lavándole sus encías o sus dientes del bebé, empezar a llevarlo con el dentista, un dentista donde lo pueda checar y el bebé va a tener quizás que ir o todos como tenemos que ir a hacer nuestra limpieza dental dos veces por año para poder evitar tener caries. Las caries se ocasionan a veces por la alimentación que comemos, por ejemplo, muchos dulces o mucho jugo. El jugo contiene mucho dulce también. Utilizar el hilo dental es muy importante, mínimo una vez al día. Utilizar enjuagues bucales también es muy importante. Cepillarnos los dientes tres veces al día o después de cada alimento. Ya sea cepillarnos puede ser en manera circular o de adentro hacia afuera también, adentro y afuera del diente, lavarlo, cepillar nuestros dientes de una manera circular. La lengua la podemos limpiar también como estuviéramos barriendo, de adentro hacia afuera cepillar nuestros dientes. Utilizar enjuague bucal, tomar mucha agua y sobre todo alimentarnos bien y procurar no comer muchos dulces. Gracias. Gracias.